En ese auto van el Rabino Mendel, no sé el nombre, y el Padre Patricio, no sé el apellido. La idea es que ellos oficien la ceremonia de casamiento. Y sí. Y sí. Lo único que espero es que nuestros superiores no se enteren. Una boda oficiada en conjunto, eso no existe. Bueno, es una obra de bien. De bien, sí. Es una obra de bien. Yo no pienso contar nada. No, yo tampoco. ¿A quién le voy a contar? Sí, una obra de bien. De bien calladitos. ¿Qué tal el nuevo Papa? Bien. ¿Ah, sí? No, no, no. Bien, bien, no, no. Es un muy buen Papa. Bien, bien. ¿Están pensando en suprimir el celibato de los sacerdotes? Uy, esas cosas tardan mucho. No creo que yo llegue a verlo. ¿Y ustedes no protestan? Si protestáramos, seríamos protestantes. Es un chiste. Sí, ya me di cuenta. Yo soy casado, tengo cuatro hijos. Ah, qué bien, ¿eh? Sí. A veces me gustaría, quisiera estar casado, tener hijos. Yo a veces quisiera ser soltero. Se está haciendo tarde. ¿Estamos muy lejos? Mire, el cartel decía un kilómetro y ya hicimos más de diez. Así que, ustedes los judíos o hebreos, nunca supe bien cómo les gusta más que lo llamen, o israelitas. Israelitas. Ajá. Es lo mismo. Llámenos nomás el pueblo elegido. Eso lo discutiremos en otro momento. Digo, así que ustedes ya van por el año 5770. Sí. Nuestro calendario comienza con el Génesis, con la creación del mundo. Eh, discúlpeme, Rabi, que se lo diga, pero hoy ya se sabe que el Homo sapiens tiene por lo menos 40.000 años. Padre, no sea pelotudo. No me diga que usted también cree en las teorías de Darwin, en la evolución de las especies. Por supuesto, no es que yo esté de acuerdo, pero los darwinistas... ¿Me pueden darle una manito? Los darwinistas dicen que se necesitaron 200.000 millones de años para que apareciera, por azar, en la Tierra, la molécula de proteína. Por azar. Con el cuento de hadas de Darwin engañan a mucha gente. Así que descendemos del mono. ¿Tengo cara de mono, yo? Y un poco, sí. No, ¿sabes? Yo a los chicos de la parroquia les hago cara de mono y se matan de risa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es? No, no, como es. No la voy a hacer ahora. Pero oírala, padre. No, por favor. Es una obra de bien. Bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Y yo cómo es? Ah. Sí, sí. Qué bien. Sí, bueno, no, no. Me sale natural, ¿no? ¿Estoy muerto? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Tengo cara de San Pedro, ¿yo? Usted no, pero... Él sí. No. Lo que pasa es que nos encajamos con el auto y usted sufrió un desmayo. A ver, pásenme el mapa. Bueno, fuimos al demonio. ¿El demonio? Nosotros no creemos en el demonio. No está en la Torá. ¿Y cómo saben que la Torá está completa? Digo, en cinco mil y pico de años se pueden haber perdido algunas páginas, ¿verdad? Puede ser, es cierto. Hay que tener mucho cuidado, ¿te das cuenta? Eh, perdón. Puedo tutearte, ¿verdad, hijo? Tutearme, sí. Hijo, no. Tengo cara de hijo tuyo, ¿yo? No, está bien. Es la costumbre. Somos hermanos. Lo que digo es que a ver si por haber perdido alguna soja resulta que estamos haciendo todo mal. Definitivamente nos fuimos al carajo, ¿eh? Bueno, no diría tanto. La teología es amplia. No, no, no. Lo que quiero decir es que nos perdimos. Ah. Nos fuimos al carajo. No, no, no.